Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente de parte de la Autotransformación Digital y con MinTIC. En el nuevo taller de datos, los datos e información como un activo estratégico, nuestro impulso es convertir la información en un activo estratégico para la entidad y para grupos de interés a través de la implementación de cuatro productos tipo. Nuevamente le agradecemos la asistencia a todas las entidades que están en estos momentos. No sé si esperamos un poco más a que se integren más personas o abordamos un poco más a fondo ya lo que vamos a hablar. Bueno, en primer lugar, queremos darle nuevamente las gracias. La asistencia de ustedes es indispensable para que estos talleres sean un poco más dinámicos y productivos. Estaremos, pues, obviamente enviando los respectivos insumos de este mismo taller el día de hoy. La idea es general y de acuerdo a nuestra agenda es, pues, ver el tema de los cuatro productos tipo, el plan de apertura de datos, la estructuración y los temas de calidad de datos, los temas sobre publicación de datos en datos abiertos en la herramienta sócrata del Ministerio de las TIC, comunicar y promover los datos, el uso de los datos y también asimismo mirar los siguientes pasos para mirar en mirar de los próximos talleres que nosotros vamos a realizar. Siguiente, tenemos los temas, como les decía, nuestro enfoque es los datos e información como un activo estratégico. ¿Listo? Inicialmente, pues, vamos a hablar un poco sobre el tema, los cuatro productos tipos que tenemos como arquitectos de datos para ofrecer a todas las entidades. En ese orden de ideas tenemos los temas de plan de datos abiertos, el uso de OpenRefine, los temas de publicación y los temas de visualización. En el tema de plan de datos abiertos, queremos llegar a las entidades también haciendo la priorización de cómo están en la apertura de datos, mirando esos niveles de madurez que tienen las entidades para poder abordar de una mejor manera y más organizado esos productos tipos. También tenemos los temas de OpenRefine para mirar los aspectos de calidad de datos y mirar también de una manera cómo abordar desde la calidad de los datos el uso estratégico de una herramienta que nos facilite el tema de la explotación de los datos y la calidad de la información. Asimismo, tenemos otro prototipo que nosotros vamos a organizar, es la publicación en datos abiertos. Es un poco mostrarles después de hacer ese plan de apertura de datos, cómo publicar en la herramienta datos abiertos. Y finalmente, nuestro prototipo final es hacer temas de visualización y analítica para mirar las tomas de decisiones que se pueden hacer a partir de los conjuntos de datos que exponemos. Siguiente, en este taller, pues, haremos unas talleres, disculpen la redundancia, dentro del mismo para hacer algunos ejercicios donde ustedes, a vuelta de correo, pues, miraremos ese nivel de madurez con que se abordan los ejercicios. Y ahí, en este correo, datos, datos arroba uttransformacondigital.com, esperaremos sus respuestas sobre los ejercicios que se van a realizar en este taller. Listo. En estos momentos va a hablar el ingeniero Alirio. Él nos dará un breve repaso y una introducción al mundo del plan de la apertura de datos, a todos estos temas de la apertura de datos y qué es lo que tenemos que aperturar y cómo hacerlo de una mejor manera. Le doy la palabra al ingeniero Alirio en estos momentos. ¿Alirio? ¿Alirio? Sí, perdón, es que me está fallando el micrófono, pero ya, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? No, no, señor. Ya un momentico, lo hago, lo comparto. Listo, perdón, permítanme un momentico. Compartir. No sé, ahí me dice que está compartiendo, no sé si ustedes están viendo mi pantalla en este momento. Sí, señor. Listo. Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alirio Humberto Otálor Avivares y hago parte del grupo de analítica de datos y de arquitectos de información. En el día de hoy, como muy bien lo dijo el ingeniero Mauricio, vamos a tratar un tema muy importante, que es establecer el plan de apertura de datos. Yo creo que lo primero que uno debe, por donde debe empezar, para este tipo de temas, es por el plan, tener un plan de apertura. Entonces, para eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos, antes de entrar a hablar del plan de datos, voy a hacer muy rápidamente a leer dos diapositivas o explicar dos diapositivas, donde vamos a hacer como una introducción de los beneficios que nos conlleva en la publicación de los datos abiertos. Entonces, inicialmente, pues, tenemos seis beneficios muy importantes. El primero, que es el desarrollo de las capacidades para el uso estratégico de la información, que la información sea usada para que las demás, las demás entes territoriales puedan sacar un provecho y poder hacer uso estratégico de ellas. También para la toma estratégica de decisiones basada en la información de datos. Esto es muy importante ahora con el tema del COVID, con el tema de la salud, con el tema de la educación. Con muchos temas, es importante que esa información se pueda hacer, podamos tomar decisiones con esos datos que están expuestos con carácter abierto. También el ciudadano puede empoderarse con un estado más abierto y transparente, porque va a tener información de primera mano de cómo se está gestionando la información a nivel público. Una tercera, una cuarta sería, esto ayuda mucho a gestionar el ciclo de vida de la calidad de la información. O sea, la información ustedes la pueden publicar y la pueden estar constantemente actualizando con los últimos datos, las últimas estadísticas, los últimos procesos que hayan hecho dentro de cada entidad territorial. Como un cuarto punto sería diseñar y publicar servicios de información orientados a dos grupos de interés. O sea, aquí hablamos de los ecosistemas. Cuando tenemos un, una publicación, tenemos que decir a dónde lo estamos, a dónde lo estamos apuntando, a qué sectores, a qué ecosistemas son los que van a consumir nuestros datos. Eso es importantísimo, definir los grupos de interés. Y también, pues, tenemos que es importantísimo porque, digamos que a través del uso del software libre, podemos analizar esa información, procesarla y obtener un valor agregado. Entonces, eso nos va a, eso nos lleva a que podamos cumplir con unos retos de máxima velocidad. Eso es importantísimo. O sea, el hecho de que ustedes hagan apertura de datos, los puedan publicar y visualizar, están cumpliendo con varios retos. O sea, un reto de software libre de máxima velocidad y el reto de toma de decisiones basadas en datos. Entonces, aquí es importante que ustedes prácticamente haciendo esta apertura de datos, publicando los datos y visualizando, van a cumplir con unos retos muy fácilmente. ¿Por qué publicar los datos abiertos? El gobierno pidió una ley, la ley 1712, que todos conocen, del 2014, que es la ley de transparencia y acceso a la información. Entonces, mediante esta ley, prácticamente se obliga a todos los entes territoriales a que su información tenga, sea publicada de manera libre y como datos abiertos, la que sea, digamos, destinada para tal fin. Eso está también dentro de un plan del Consejo Nacional de Política Económica del COMPES en el 39-20, también está definido. Entonces, son dos normativas que nos podemos apoyar para poder abrir datos abiertos. Entonces, lo más importante es que aquí nos estamos acercando a la ciudadanía, porque ellos van a tener una percepción más clara, más transparente de la gestión que se está haciendo a nivel territorial. Esto nos pueda, esto también evita, pues, ayuda a que el ciudadano tenga una realidad más clara y pueda evidenciar fácilmente todos los datos que puede el ciudadano en un momento encontrar y puede evaluar. Y mediante esos datos que publica la administración, obviamente la administración puede dar a conocer todos los logros de sus planes de gobierno. Entonces, por eso también es importante publicar esos datos para que la comunidad conozca ese tipo de gestión que se está haciendo. Y aparte de eso, como estamos publicando mucha información, pues, nos vamos a disminuir administrativamente en tantos PQRs, porque al tener la información ya publicada, la que nos están pidiendo o lo que nos han venido pidiendo anteriormente con las PQRs, pues, vamos a disminuir esa repetición de esas peticiones que ya están publicadas en datos abiertos. Y, por último, obviamente, apoyar todos los planes de gobierno y de desarrollo de los objetivos y estrategias de cada administración. Entonces, mire todo lo que las ventajas que nos puede dar el poder abrir datos, abrir los datos en un portal. En este caso, en el portal de datos.gov. Entonces, ya entrando en materia, que es el tema del taller, vamos a aprender cómo hacemos una apertura de datos abiertos. De pronto, muchos de ustedes ya lo han hecho. Ya han hecho apertura de datos abiertos. Pero también hay, tengamos en cuenta que también nos acompañen, de pronto, unas entidades territoriales que no lo han hecho o, si lo hicieron, han cambiado su personal y entonces nos es muy beneficioso volver a recordar. Entonces, inicialmente, el plan de apertura de datos abiertos conlleva dos entregables, no es más. Es muy sencillo, es muy práctico. Solamente son dos entregables. Tenemos un documento tipo Word, ¿sí? Es un documento que ya se los voy a mostrar cuando allá hagamos el taller, se los voy a mostrar. Es una sencilla, es una plantilla que los va a llevar de la mano de cómo tienen que documentar ese archivo en Word. Y, en segundo lugar, este archivo en Word deberá llevarnos a juntos, que es un archivo Excel, ¿sí? Que se compone de tres libros principalmente o tres pestañas, digámoslo así, que van a estar referenciados a este Word. O sea, hacemos el Word, pero el Word lo vamos a alimentar con el Excel que vamos a llenar ahorita en el taller. Y ese Excel, aparte que nos ayuda a generar el documento Word, va a ir como anexo. Estos dos entregables harán parte de ese plan de apertura de datos. Ese plan de apertura de datos se compone de tres ejes o tres fases, ¿sí? Esas tres fases son las que vamos a explicar acá, cada fase corresponde a un libro de los que yo le hablo del Excel. O sea, que son tres Exceles, o sea, tres libros de Excel que van a encontrar dentro de este documento y los vamos a aprender a desarrollar y a documentar. Entonces, vamos a hablar de los tres. Aquí hablamos de tres fases o tres ejes. ¿Cuáles son? Son las que vemos acá identificados con estos números del uno al tres. La primera fase es la identificación de los conjuntos de datos. Es la primera fase, identificar el conjunto de datos. La segunda fase es la consulta y vinculación del ecosistema. Y la tercera fase es priorizar y programar. Cada una de estos será uno de los Exceles, de los libros Excel, que cada uno complementa una fase y con lo cual vamos a llenar este documento de Word. Entonces, ¿cómo vamos a identificar el conjunto de datos? Vamos a, ahorita vamos por cada uno de estos. Tengo tres diapositivas y terminamos ahí y pasamos ya a ver en caliente el Excel de cómo lo vamos a llenar. O sea, vamos a hablar generalmente de los tres y ahorita vemos una diapositiva por cada uno. El primer paso es identificar que esta es la primera fase que se encuentra en una guía, ¿sí? guía para el uso y aprovechamiento de datos abiertos en Colombia. Esto es una guía y en el capítulo cuarto nos habla de cómo hacemos la identificación de ese conjunto de datos. De hecho, aquí está el link que se los voy a dejar porque esta presentación muy seguramente la van a tener ustedes. Aquí les queda el link donde ustedes van a ver esa guía. Ahorita se las voy a mostrar más adelante. Entonces, esa guía en su capítulo cuatro nos va a identificar, cómo hacemos para identificar el conjunto de datos. Ahora, ¿cómo se pueden apoyar ustedes para identificar el conjunto de datos? Muy fácil. Ustedes en todas las entidades, según esta ley de transparencia, la 1712, debe tener un inventario de activos de información. Ustedes de ahí pueden obtener la información. ¿Y cómo la van a obtener? Pues, sencillamente, de ese inventario, miran las prioridades y miran qué pueden, qué conjunto de datos pueden identificar y ir llevando a esa tabla Excel que vamos a ver más adelante. Ahora, los que no tengan un inventario de activos de información, pues, pueden basarse, digamos, en otras técnicas. Lo que ustedes publican en sus páginas web son datos abiertos. ¿Sí? Entonces, están dados al público. Usted, esos datos que ustedes están mostrando en sus páginas web, les pueden servir para empezar a hacer su inventario de activos y, a la vez, identificarlo dentro del conjunto de datos. También les puede servir mucho lo que ustedes hagan respecto a, digamos, las PQRs. O sea, todo lo que las personas les soliciten en sus PQRs, ustedes pueden plasmarlo. También para identificar qué datos o qué información necesita la comunidad. También los pueden obtener de ahí o muy seguramente también dentro de los planes de gestión y gobierno de las entidades territoriales. Cogen los planes de gobierno y miran de ahí qué información es la pueden hacer pública. Ahora, los que ya tienen el inventario de activos, es una invitación para que lo actualicen. ¿Sí? Entonces, les va a servir. Aparte de que lo van a actualizar, también les puede servir porque de ahí pueden identificar su conjunto de datos. El Mintic ha desarrollado una herramienta que está en este link y está en construcción, pero yo creo que a mí pronto la van a liberar para que ustedes, los que ya tengan el inventario de activos, lo puedan actualizar en este link que el Mintic va a disponer para tal fin. Entonces, es importante que pensemos en actualizar nuestro inventario de activos. Como segundo factor en esta guía, tenemos el segundo eje de ese plan de apertura, que es la consulta y vinculación al ecosistema. Entonces, aquí necesitamos saber o mapear quiénes son los actores que están relacionados con lo que queremos publicar. Es decir, para quién va dirigida ese conjunto de datos que nosotros estamos entregando a la comunidad o dándolo público. Entonces, tenemos que identificar esos ecosistemas. Para el caso del plan de apertura, se recomienda, como mínimo, acudir a dos entidades o a dos públicos asociados a la entidad. Ahorita vemos un ejemplo. ¿Qué es eso de los ecosistemas y cómo hago yo para asociarlo con dos públicos, con dos entidades del sector? Bueno, eso, esto de los ecosistemas lo encuentro en la misma guía que les mostré aquí en este link. En esta misma guía, ustedes van a encontrar en el capítulo 3. Ahí dice guía y uso y aprovechamiento de datos abiertos. Ahí habla de cómo identifico los ecosistemas para los cuales va dirigido o va dirigida la información que deseo aperturar. Bueno, y por último, la tercera fase, ¿sí? Que es una, yo diría que aunque es la más sencilla, pero es la más importante. Es la fase de priorizar y programar. En esta fase, ¿sí? Debemos definir un responsable y una fecha de implementación. Es importante que haya una persona que se encargue, ¿sí? De determinar quién, o sea, quién lo va a ejecutar, cómo lo va a ejecutar y en qué fecha lo, y en qué fecha lo empieza a implementar. Entonces, aquí hay también, hay que tener en cuenta de que esta programación tiene que ser máximo a dos años. O sea, cada dos años tocaría estar actualizando ese plan. Y para eso también, en el capítulo cuarto de la misma guía que les entrego en este link, ustedes van a encontrar cómo hacerlo. De hecho, en la plantilla que les vamos a entregar también en el documento Word, ahí está también un paso a paso y se pueden basar en él. Bueno, ahora sí hablemos de cada uno. ¿Cómo llenamos el Excel de cada uno? Y después de que rápidamente lo explique, no voy a detenerme mucho en eso, ya nos vamos en caliente a ver el Excel, cómo lo vamos a llenar. Entonces, este es el número uno. Bueno, aquí en la parte inferior tenemos el primer Excel que nos toca llenar. Sí, como requisito de ese Word que tenemos que alimentar con esta, con los datos de este Excel. Entonces, tenemos que, ya sabemos que el primer punto es identificar el conjunto de datos. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Pues ya lo logramos con base en el inventario de activos de información. Si no lo tenemos, ya les expliqué las tres o cuatro estrategias que podemos aplicar esos datos para que lo podamos clasificar como abiertos, deben estar catalogados o deben estar desarrollados bajo unos formatos. Tenemos el formato Excel, el CSV, el TXT, el archivo KML y el Chef File, que son archivos de tipo geográfico, que también son datos fuentes, tienen formatos de datos abiertos. Y la información que nosotros vayamos a digitalizar y a priorizar debe tener, debe ser una información viable de apertura, o sea, que se pueda, que se pueda aperturar. ¿Listo? Ahora, una recomendación importante. Esos datos que nosotros vamos a identificar dentro del conjunto de datos no tienen que estar ya en otras plataformas como el CIGEP o el SECOP. Si vamos a publicar una contratación, la contratación pública, muy seguramente ya está en el SECOP. Entonces, si vamos a publicar datos abiertos, que no nos vaya a quedar duplicado. Si lo hacemos en ambas plataformas, tanto en el CIGEP y luego lo publicamos en la plataforma del Minty, pues muy seguramente se nos van a duplicar. Entonces, una recomendación es eso y por eso lo tengo aquí en color rojo. Ahora, vayámonos al Excel. ¿Cómo llenamos el Excel? Muy fácil. Este Excel se llena contestando estas preguntas y verificando estos tres aspectos. Entonces, ¿qué verificamos primero? Pues aquí está, identificamos las dependencias responsables del desarrollo y actualización de la información. Ahí está, lo vemos cómo lo hacemos. Identificamos si la información que se genera en forma manual o automática, en qué forma se está generando esa información. La periodicidad con la cual se está actualizando la información. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y aquí nos lo pide la tabla Excel muy fácilmente. Y aquí en la parte derecha vamos a tener que resolver unas preguntas. Es solamente colocar sí o no, sí o no. ¿Y cómo las vamos a responder? Aquí en la parte de arriba, donde está el metadato, donde está el nombre de la columna, ustedes van a encontrar estas preguntas. ¿Este conjunto de datos es publicado en datos abiertos? ¿Sí o no? ¿Este conjunto de datos podría ser sometido a un proceso de automatización en su actualidad? ¿Sí o no? Igualmente con la tercera pregunta. ¿Este conjunto de datos podría ser sometido a un proceso de calidad y mejora de información? ¿Sí o no? Ya con esta información hemos llenado nuestra primera tabla Excel. Miren lo sencillo y lo fácil que es. Llenar, hacer apertura de datos abiertos. Llenar nuestra primera tablita Excel que nos va a servir de apoyo para llenar las otras dos. Listo. Entonces, esa información la consolidamos en esta tabla. Ahora vayamos al punto dos. A la parte del ecosistema. Ya hicimos la identificación del conjunto de datos. Ahora nos vamos a la segunda parte. A identificar el ecosistema. A qué ecosistema o a qué entidades va a apuntar mi información, la que deseo publicar. Aquí, este en la parte inferior, ustedes ven el Excel. Aquí encuentran los campos y los metadatos. ¿Cómo los lleno? Aquí les explico. Aquí muy fácilmente se explica cómo se va a llenar. Entonces, este documento que debe incluir los actores del ecosistema. Y también debe tener una información importante, que es que la información debe ser pública. Debe tener algunos criterios que se deben considerar como relevantes para poderlo determinar dentro del ecosistema. Entonces, ¿qué se recomienda? A y B. A. Realizar un listado de los actores consultados. Mínimo dos. Junto con las recomendaciones recibidas en el plan de apertura de datos. En ese documento, en el capítulo cuarto, ahí explican. Perdón, en el capítulo tres de esa guía explican cómo puedo yo obtener esos actores. Y las recomendaciones. Entonces, ¿qué y lo que debe incluir el ecosistema? Aquí les coloco un ejemplo. El Ministerio de Salud. Entonces, si yo voy a publicar, si el Ministerio de Salud va a publicar datos abiertos, él dirá, ¿mi ecosistema quiénes son? Ah, bueno, la Asociación de Pacientes, las Asociaciones y Sociedades, la Academia Nacional de Medicina, las Ciencias Académicas y Universitarias. O sea, la información que del ecosistema del Ministerio de Salud serían estos, a los cuales iría dirigida mi información. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de que me va a mostrar que encontrar los ecosistemas es fácil. Es saber a quién va dirigida mi información. Bueno, y respecto al análisis, o sea, un aspecto B, que es respecto al análisis, se debe consultar el actor contactando cuál de las siguientes acciones recomienda vincular. Es decir, debemos decirle al actor, en este caso, para el ejemplo, el Ministerio de Salud, sí, y debemos, digamos, consultar o priorizar estos cinco ítems. Primero, que y esto que ustedes ven acá está relacionado en esta tabla Excel. Aquí lo vamos a colocar. Entonces, si la información que vamos a disponer en el conjunto de datos es una información que se va a abrir o la vamos a automatizar, si se va a actualizar, si se va a mejorar o si la van a usar. Tenemos que definirle al ecosistema la información que va a obtener en qué, cómo la puede utilizar, si la puede abrir o la puede mejorar o ya la pueden usar. Entonces, eso lo definimos en esta tablita Excel. Ahorita lo vamos a ver. Y como tercer punto, ya para entrar rápido al taller, porque no quiero alargarme más, tenemos priorizar y programar. Entonces, en esta tabla, que ustedes ven acá, es la tercera tabla Excel que tendrían que llenar, donde vamos a identificar, ¿sí? Inicialmente, quién es el responsable y la fecha de su implementación. ¿Sí? Esto para, esto para qué se hace? Pues para que tengamos, o sea, para que una persona sea la que verdaderamente sea persona, o sea, valga la redundancia, sea persona del tema y pueda darle seguimiento a ese plan. Entonces, ese plan debe llevar unas columnas acá muy sencillas de llenar, que obviamente llevará la identificación de la entidad territorial, el responsable, el vínculo del dato o la forma en que se va a manejar el dato, y algunos otros metadatos que vamos a ver ya en el taller, para no alargarnos más en esto. Entonces, concluyendo, volviendo hacia atrás, tenemos claro de que hay un documento Word que hay que llenar según una plantilla, y hay un Excel que tiene tres pestañitas que les acabé de mostrar, que los tenemos que llenar de forma muy sencilla y ya los vamos a ver. Entonces, pasemos inicialmente a ver el documento Word. O sea, rápido, no lo voy a, no lo voy a, no lo voy a, digamos, a mostrar, a diligenciar, sino que rápidamente lo voy a mostrar acá para que ustedes vean de qué trata en la plantilla. Ustedes tendrán que entregar este documento donde le van a colocar una portada, un título, van a colocar una contraportada, ahí dice cómo colocan la contraportada, qué debe llevar, y muy seguramente acá también van a encontrar un índice de una tabla de contenido. ¿Cuál es la tabla de contenido? Los tres elementos o las tres fases que acabamos de hablar. No lleva más. Y el documento desarrolla acá los tres Exceles. Bueno, aquí hay una introducción, ahí dice cómo deben de hacer la introducción, los lleva de la mano. Y acá empieza con el primer identificación de los conjuntos de datos. Entonces, acá ustedes, lo que ustedes ven acá es lo que les acabo de explicar en la diapositiva. Y al final, muy seguramente, colocan el link del Excel que se llena. La segunda parte, el ecosistema. Ah, perfecto. Entonces, esto que ustedes ven acá es lo que les acabo de explicar. Y aquí están algunos ejemplos de ecosistemas que se pueden presentar en nuestras entidades. Entonces, listo. Esto que está acá es lo mismo que acabamos de ver en la diapositiva. Y al final, ¿ustedes qué hacen? Colocan el Excel o el link que direcciona el Excel o el adjunto que vamos a llenar. Y por último, priorizar y programar, que es lo mismo que acabamos de ver en el Excel. Y entonces, ahí nosotros vamos a llenar lo mismo. La tablita Excel. Y aquí muy seguramente nos orienta de cómo llenar esa tabla. Pero solamente aquí, pues, seguramente vamos a explicar la tabla y la vamos a juntar. Eso es todo el documento. No es más. Deseen cuenta que es un documento muy sencillo, fácil de llenar. Ahora sí vamos a pasar a mirar el famoso Excel. Como les decía, el Excel que se les va a entregar a ustedes se compone principalmente de tres pestañas. Una pestaña que tiene el nombre de identificación de datos abiertos, que es la primera fase. Otra pestaña que es la consulta y vinculación al ecosistema, que es la segunda fase. Y tenemos tercera fase, priorizar y programar. Ahí están las tres, las tres fases que les acabé de explicar en las diapositivas y que son las tres fases que ustedes tienen que colocar en ese documento Word. Ustedes dirán, bueno, pero aquí yo veo otras tres pestañas. Bueno, estas tres pestañas que ustedes ven acá son datos, son pestañas, una de control, una que de generalidad tenemos que bautizar nuestro Excel con la entidad que lo está desarrollando. Entonces, empecemos a hablar de las primeras pestañas. Aquí hay una hoja de control en la primera pestaña donde vamos a encontrar el versionamiento de esta. Si esta tabla o este Excel llega a tener cambios, aquí el Mintic les va a entregar el versionamiento. Por ahora estamos en construcción de este versionamiento. Va a ser la número uno, pero muy seguramente esto se va a madurar y va a tener otros cambios. Pero en definitiva los Excel van a ser los mismos. Generalidades. Entonces, acá les explica, hace una leve introducción, unas recomendaciones para llenar los Excel y explica muy resumidamente lo que les acabé de mostrar en las diapositivas. El conjunto de datos abiertos les muestra los ecosistemas y priorizar y programar. Les explica fácilmente y en la parte inferior, acá, cuando ustedes piquen ahí, les va a mostrar el link que los va a llevar a la parte que trata dentro de la guía número cuatro de datos abiertos, cómo lo tienen que realizar. O sea, esto es como un, digamos, como un paso a paso. ¿De qué? De las tres. De las tres. De las tres pestañas que les acabo de mostrar. Ahora, hay una tercera pestaña que es, yo digo que es como bautizar nuestro Excel. Entonces, aquí que muy fácilmente colocamos el nombre de la entidad, el sector al que pertenece. Aquí colocamos el nombre, muy seguramente, el funcionario responsable o el delegado por el señor alcalde o el gobernador, el que no haga sus veces. Y toda la información pertinente a nuestra entidad. Este es el bautizo que le vamos a dar a nuestras, a nuestro Excel. Y ahora sí, vayamos a lo que nos interesa, a ver cómo desarrollamos esos tres Excel. Entonces, aquí tenemos los tres Excel, los tres libros. Y el primer libro, que es identificación del conjunto de datos abiertos, o identificación de los datos abiertos, encontramos unas, digamos, yo a esto le digo, bueno, el nombre de las columnas. También se, en algunos dicen metadatos. Entonces, en el nombre de las columnas vamos a encontrar un ID. Vamos a utilizarlo del uno al, en este caso, como mínimo, son dos. Dejé dos como ejemplo, pero ustedes pueden tener aquí cinco, diez, quince, veinte. Las que ustedes consideren. Entonces, número uno, la dependencia. ¿A qué dependencia depende? O sea, valga la redundancia. Los datos, ¿a quién? ¿Quiénes son los responsables de esos datos? Ah, bueno, eso pertenece a planeación. En este caso, hemos colocado planeación. ¿Qué categoría? Ah, eso es un sistema de información. ¿Qué subcategoría? Es un sistema de apoyo a la gestión. O sea, a la gestión de la entidad. Y una descripción. Ah, que es el sistema electrónico de contratación SECOP. Si no lo tienen publicado en el SECOP todavía, entonces lo pueden ingresar por acá. Entonces, tenemos ya nuestros primeros cuatro datos. O sea, ¿quién es la dependencia responsable de ese dato? ¿A qué categoría de sistema de información pertenece? ¿Cuál es la subcategoría? ¿Cuál es la descripción de información? Aquí nos está diciendo. ¿Cuál es la, digamos, a qué corresponden esos datos? El formato. Esto es muy, muy, muy importante que digamos el formato. Si es una base de datos SQL o es una tabla Excel, un XLS o es una secuencia de datos CSV por Python o separado por comas o lo que ustedes consideren. O es un dato geográfico, un XML o un check file. Entonces, aquí colocan el formato. Luego, ustedes se van a identificar si el tipo de información es pública, reservada o clasificada. Entonces, ustedes ahí, no, esas públicas, las podemos mostrar. O si ven que no, que es reservada, entonces aquí lo colocan. Si la información es pública, entonces aquí van a contestar, ¿sí? Si es disponible. ¿Sí? Entonces, sí, es pública. Entonces, sí, solamente colocamos sí. Y si es una información pública que ya está contenida dentro de algún link de nuestro, de nuestra entidad. Entonces, aquí le colocamos la URL donde vamos a encontrar esa información. Es solamente colocar la dirección de la URL. La frecuencia de actualización. Bueno, si es un proceso de contratación, yo creo que aquí puede ser semanal o puede ser diario. Ustedes, dependiendo de la frecuencia, como actualicen. Entonces, aquí ustedes colocan ese tipo de descripción. Si es diario o mensual. Luego, si nos vamos más hacia la derecha, vamos a encontrar el vínculo de datos abiertos. O sea, si aplica. O sea, si ya tenemos un vínculo con datos Gopco, entonces aquí, perdón, no, aquí nos va a decir si existe algún vínculo de datos abiertos ya para ese tipo de datos. Entonces, aquí colocamos el vínculo. Si no aplica, solamente colocamos NA, no aplica. Pero si ya hay un vínculo en el cual yo encuentre el sistema electrónico de ese COV, donde tengo la contratación, entonces le coloco que sí. Ahora, ¿qué más debo? Ya me faltan sino dos casillitas. Vamos a irnos a este lado. Y encontramos dos casillas donde colocamos solamente sí o no. Entonces, aquí podría ser esto que ustedes ven acá. Es una pregunta que ustedes tienen que contestar dependiendo. Se acuerda que nosotros había unas preguntas en la diapositiva que yo les dije que tenían que contestar. Aquí están. Aquí dice, podría ser sometido a un proceso de calidad y mejora la información. Sí o no. Porque puede que la información que ustedes están publicando no quieren que le haga mejora de calidad por algún tipo de privacidad o por algo que ustedes no quieren que se haga. Entonces, aquí coloca sí o no. Si desean que tenga calidad, le colocan sí para que de pronto un ecosistema a los cuales apunta la información lo pueda hacer. Bueno, luego viene otra pregunta. ¿El conjunto de datos está dispuesto o cargado por otro ente a nivel nacional o territorial? Entonces, si ese conjunto de datos que nosotros estamos publicando ya lo tiene otra entidad y lo está publicando, entonces aquí decimos sí o sí o no. Por último, viene una casilla de mucha importancia, de mucha relevancia. Si usted está casi de pronto, algunos van a decir, bueno, pero yo no la entiendo. Ya la voy a explicar. La voy a leer. Dice relación de los datos a aperturar con los pactos del Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, acá nosotros sabemos que si por decir algo estamos hablando del tema del SECOP. Sí, entonces, muy seguramente usted, bueno, pero yo cómo hago para encontrar cuál es el Plan de Desarrollo o a qué pacto le está apuntando ese conjunto de datos. Pico acá, se me va a desplegar una lista, sí, donde yo aquí voy a encontrar todos los pactos a nivel nacional donde yo encuentre. En este caso, el del SECOP, diría yo, puede ser por ley de transparencia y acceso a la información pública. Puedo escoger este o podría escoger el que considere necesario según mi conjunto de datos o los datos que yo piense aperturar. Entonces, yo puedo escoger este. Si no, si lo que yo voy a aperturar no lo encuentro, por algún motivo no lo encuentro dentro del pacto y el Plan Nacional de Desarrollo que está acá, entonces, sencillamente digo ninguna de las anteriores. Pero esta casilla es muy importante porque nos ayuda a nivel del ministerio y a nivel de todos los entes y los ecosistemas a mirar el enfoque y hacia qué plan y pacto le está apuntando nuestra apertura de datos, sobre todo para el tema de los ecosistemas. Ahora, como se dan cuenta, llenar esta tabla Excel es muy sencillo. Ustedes lo pueden hacer incluso esta misma tarde para que en el transcurso del día nos estén enviando esa información. La idea es que podamos tener esa información entre hoy y mañana porque les estamos dando solamente que, como dice la norma, solamente dos. Por eso coloqué dos acá para que se den cuenta que con dos ya están cumpliendo. Entonces, tener en cuenta eso para ver si ustedes pueden llenar esta tabla muy fácilmente. Si no tienen, como les digo, si no tienen el inventario de activos, bases en sus páginas web, bases en los PQRs, bases en los planes de desarrollo y gestión de cada ente territorial. Entonces, listo, llenada la primera tabla. Nos vamos para la segunda tabla, que es más pequeña y más sencilla todavía. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente, colocar la fecha en que se va a hacer la consulta, el tipo de consulta. Si nosotros, a los ecosistemas, nosotros los vamos a consultar de manera virtual, manual o por medio de encuestas, cómo vamos a hacer la consulta. En este caso, yo, para el ejemplo, coloqué virtual. El soporte de la consulta es como es una consulta virtual por la red. Entonces, coloco el, digamos, el link o la URL donde yo voy a obtener, es donde yo realicé esa consulta. Y el actor, o sea, aquí tiene que venir qué significa el actor. O sea, a dónde, a quién va dirigida mi información inicialmente. Entonces, el actor de esa información, en este caso, coloqué un ejemplo. Es el hospital San XX, Bonsalud EPS y aseguradoras. Esos serían los actores para los cuales van dirigidas mi información. La información que se va a desplegar en qué formato va a estar es una base de datos. Entonces, aquí puedo colocar base de datos, ¿sí? O un archivo plano. Aquí lo defino. Y luego voy a definir acá si la, le dice, es como lo pienso recomendar, si la información la puedo abrir, automatizar, actualizar o mejorar. Entonces, yo aquí puedo colocar, no, la quiero usar o la pueden aperturar o puedo hacer cualquier tipo de enfoque con esa información. En segundo, respondemos sí o no, si lo incorporo en el plan, sí o no. Y tercero, hago la recomendación sobre los criterios de previsión, si esta, si esta, esta información la tengo que priorizar, yo tengo que priorizar los ecosistemas. O sea, aquí le digo, sí, voy a priorizar para que ellos la mejoren, la abran o no, o no. Y luego, ¿qué debo hacer? Incorporarlo en el plan. Quiero que lo incorporen en el plan de datos, sí o no. Entonces, ya tengo mi segunda, digamos, Excel de los ecosistemas. Se pueden basar en la guía que les expliqué al principio, donde está la URL, en el anexo 3 o en el ítem 3 que habla sobre los ecosistemas. Perdón, que habla sobre la apertura y programación de datos. Entonces, vamos a ir al último Excel, que es priorizar y programar. Aquí es más sencillo todavía, aquí solamente que coloquen el responsable. Entonces, aquí tenemos, igualmente, si son dos, pues aquí tenemos, tendríamos dos responsables. Si es una secretaría o es el despacho o es la oficina TI o la oficina de sistemas, el conjunto de datos que queremos publicar. En este caso, si la Secretaría de Hacienda quiere publicar el conjunto de datos presupuestal. Si es prioritario o no, si es prioritario. Si la información se puede actualizar o automatizar. Entonces, aquí colocamos qué acción le podemos hacer a esa información o le vamos a hacer. ¿Y quién es el responsable? Esto es importantísimo. Entonces, el responsable de esta información es la Secretaría de Hacienda. Y acá vamos a colocar el correo de esa persona responsable de esa publicación de datos o de esa apertura de esos datos. Y una fecha en la cual se desea hacer la implementación. Esto es importante que haya una fecha y un responsable. Estos dos datos para nosotros son muy importantes porque esto nos va a dar la garantía de que va a haber un doliente y esos datos van a ser publicados. Entonces, esta información y eso sería todo. Esta información o estas plantillas se les van a hacer llegar tanto el documento Word. Ahora, volviendo acá al tema de la presentación, tanto el documento Word como el Excel se les va a hacer llegar para que ustedes en la mayor prevedad posible con las indicaciones dadas, ustedes nos hagan llegar estos entregables. En el cual les ayudará a mejorar y a aportar todo lo del tema de la ley 1712. Aparte de eso, cumplir con los retos del software de máxima velocidad. Entonces, hasta acá les doy la palabra al ingeniero Mauricio para que sigamos con el próximo tema. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la intervención. Segundo. Aló. Bueno, bueno, asimismo, después de la intervención del ingeniero Alidio, también les pedimos a ustedes también si hoy en día hay algunas construcciones sobre los sobre los plan de apertura de datos individuales en cada una de sus entidades. Nos gustaría también como tener esa idea y esa percepción de cómo lo están construyendo. Para eso mismo les pedimos que si es posible nos puedan enviar esos esos planes que ustedes los tienen, cómo los tienen estructurados. Pues obviamente esto también ayuda mucho a alimentar un poco el conocimiento que nosotros tenemos al respecto de las entidades, cómo están manejando la situación sobre sobre el datos abiertos. Para eso mismo, pues la idea es nos envíen a vuelta de correo en correo electrónico datos arroba ut transformación digital punto com y nosotros estaremos revisando con ustedes sobre todos estos aspectos. En estos momentos le doy la palabra al ingeniero Giovanni Orlando Parra, que nos hablará un poco más sobre los temas de calidad y sobre los temas de calidad sobre los datos. Giovanni, muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si hay mi pantalla. Todavía no, Giovanni. Tenemos a ti. ¿Qué crees? Puedes compartir la mía para si tienes algún problema. ¿Listo? No. Ahí ven, por favor. No, no, señor. No, ok. Un segundo. Ya. Ya creo que se liberó. Entonces, puedo proceder a intentarlo nuevamente. ¿Listo? Por favor, me confirman. ¿Tienen mi pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, bueno. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en este evento. Yo voy a hablar en este espacio acerca de la calidad del dato. Digamos, cómo podemos asegurar o propender una calidad del dato. Y antes de entrar un poco en detalle, pues entendamos de manera general qué corresponde, qué es calidad. Digamos, una definición que podemos tomar es un conjunto de propiedades que tiene una cosa. En este caso estamos hablando de datos, de información, y ese conjunto de propiedades lo permite caracterizar y darle un valor. Entonces, es muy importante, muy importante. Y lo hemos vivido nosotros, desde las entidades, desde nuestros trabajos, desde nuestra vida, siempre esa data que pueda ser usable, que pueda tener una actitud para el uso. Entonces, digamos, cuándo podemos estar seguros que ese conjunto de datos, como explicaba mi compañero Alirio, que podamos llegar a publicar, que tenga una demanda, ese conjunto de datos, cuando realmente el que lo vaya a usar no tenga que depurarlo, ni limpiarlo, ni modificarlo, sino que lo tenga listo bajo unos estándares, unos criterios de calidad. Ahora, ahorita vamos a hablar un poco rápidamente, y tenga la disposición, la actitud, ese conjunto de datos para el uso. Aquí la calidad del dato no solamente comienza hasta el final. Vamos a hacer un taller respecto a un conjunto de datos ya final, pero digamos que esta calidad del dato es durante todo el ciclo de vida del dato, desde su creación, desde donde se define, dónde va a persistir, en una base de datos relacional, no relacional, qué campos van a tener para quizás hacer trazabilidad, llevar históricos, para poder llevar registros de auditoría, etc. También, cuando se vaya a publicar en el portal de datos abiertos, ahorita mi compañero más adelante, por ejemplo, en el tema de la metadata, que la metadata esté completa, que la descripción esté completa, que los campos sean claros, que los usuarios que se registran, que la imagen de la entidad que publica los datos genere esa credibilidad a través de esos conjuntos de datos. Entonces, no solamente la calidad del dato, la vemos es ya al final en sí, simplemente un campo, no, es todo el ciclo de vida respecto a este conjunto de datos que vamos a llegar a publicar. Entonces, ¿qué vemos acá? Digamos que podamos hacer con este conjunto de datos, obtener una información, podamos analizarla, podamos reutilizarla, la podamos visualizar. Más adelante, mi compañera Marcela les va a mostrar temas de visualización, que se pueda transformar, que se pueda generar conocimiento. Y digamos, para poder lograr esto, es importante que estos conjuntos de datos tengan una calidad correspondiente. Bueno, entrando un poco en detalle ya de los criterios de calidad, de interoperabilidad e interoperabilidad que tenemos acá, vamos a hablar de la confidencialidad. La confidencialidad, los datos solo deben estar, deben ser accedidos por personas autorizadas para proteger adecuadamente la información reservada y clasificada. Entonces, toda información que sea reservada o clasificada, no podemos publicarla. Entonces, reservada, atendiéndose que pueda generar alguna afectación a los intereses públicos o a los bienes públicos. Entonces, algo de seguridad pública, algo respecto a la salud pública, algo respecto a procesos judiciales, algo que afecte la defensa, algo que afecte la economía del país. Tema de información pública clasificada, algo respecto a que pueda, al momento de ser difundida, alterar o afectar algunos de los derechos de una persona natural o jurídica. Entonces, un ejemplo, algún secreto comercial, algún derecho a la vida o la salud, algún derecho a la intimidad, temas de ese estilo, digamos, debemos estar seguros que no, que nuestros conjuntos de datos no vayan en contravía a la ley de protección de información. Relevancia. Relevancia. Los datos publicados deben ser de utilidad para los usuarios. Entonces, yo les comentaba hace un momento, no solamente basta que la calidad del dato esté y que el conjunto de datos esté perfecto, esté completo, cumpla con todos estos criterios, sino que también se logra identificar que hay una demanda sobre esos conjuntos de datos. Que no sea publicar por publicar, sino que realmente se tenga una relevancia para que puedan ser usados esos datos. Entonces, en ese orden, digamos, hay unas líneas en el cual, por ejemplo, apuntar a lo que nos pide el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, o el tema de ley de transparencia. O que ustedes mismos empiecen a identificar qué necesitan los ciudadanos o qué necesitan otras entidades, otros grupos de interés de sus conjuntos de datos para que realmente sea relevante. Actualidad. Ahorita, más adelante vamos a ver qué nos muestra la calidad en el portal de datos abiertos. Pero, digamos, es súper, súper importante que sus conjuntos de datos no se desactualicen. Que tengan una vigencia y una actualidad de esos datos publicados. Entonces, que no solamente se haya publicado hace dos años y se quedó ahí. Entonces, es muy importante que estos conjuntos de datos tengan unas fechas, unas cifras periódicas, que ustedes armen unos cronogramas de actualización. Que sean conscientes que si se desactualiza ese conjunto de datos, no va a ser acto para el uso. Lo que veíamos hace un momento. Entonces, que tengan en cuenta siempre que se requiere, digamos, que esté actualizada la información. Trazabilidad. Histórico de conjunto de datos disponibles. Entonces, va similar a lo que veíamos hace un momento. Más adelante, cuando vean en el portal de datos abiertos la ficha con que se publica, ahí se identifica cuándo fue la primera vez que se publicó ese conjunto de datos. Cuando fue su última actualización, con qué periodicidad se tiene que hacer. Digamos que se pueda hacer trazabilidad de los registros, incluso en el conjunto de datos. Que se pueda ver las fechas, se pueda hacer análisis, se puedan hacer visualizaciones como las que os voy a mostrar más adelante mi compañera Marcela. Conformidad. Cumplimiento de lineamientos y estándares. En este caso, estamos hablando de catálogo de datos, digamos, que lo optó el portal de datos abiertos para la descripción de la metadata. Más adelante se les va a mostrar cómo se completa esa metadata. Y también dar cumplimiento al lenguaje común de intercambio de información. Es que realmente, si hay una interoperabilidad entre dos entidades o hacen uso del conjunto de datos que ustedes publican, se entienda cómo se está completando esos campos de ese conjunto de datos. Si es una fecha, ahorita vamos a ver unos ejemplos rápidamente. Si es una fecha, cuáles son los formatos permitidos. Si es un correo, cómo tiene que completarse el correo. Si es un manejo de algún parámetro en específico, qué se debe hacer. Exactitud. Datos diligenciados correctamente. Entonces, un ejemplo acá que les quiero mostrar en cuanto a exactitud. Datos numéricos correctamente. Este es un valor correcto. 1,500,3. Este es un valor incorrecto. Algo que les mencionaba hace un momento en el tema de fechas. Este es el formato que se ha de manejar en los conjuntos de datos. Entonces, estamos dando, cumpliendo este criterio de calidad. Si utilizamos alguno de estos formatos. Si vamos a hablar de una URL en nuestros campos. Estos son los formatos permitidos. Si vamos a hablar de email. Si tenemos un campo de email. Estos son los formatos. Si vamos a hablar de un tema de ubicación geográfica. Si esos conjuntos de datos no cumplen, digamos, en estos campos. Con alguno de estos estándares o buenas prácticas. Pues, digamos, se está faltando o se les va a calificar mal este criterio. A nivel de completitud. Que la información sea completa. Datos completos para todas las columnas. Muchas veces uno ve en lo que se ha publicado en el portal de datos abiertos. Y aquí les tengo un ejemplo. Que no se sabe si es que no está el dato. O realmente es un valor cero. No se entiende. Aquí les traigo un par de ejemplos. Donde esos campos se ven vacíos en el conjunto de datos. Aquí tenemos otro ejemplo. Donde esos campos se ven vacíos. Entonces, no se está generando completitud. Entonces, en este caso, si el valor tiene que ir cero, cero. Si es sin información, se coloca sin información. Pero no dejar campos vacíos porque no se sabe realmente a qué corresponde. Consistencia. A nivel de consistencia. Datos coherentes. Yo no puedo tener en mi conjunto de datos estar hablando en un contexto. Por ejemplo, en alguna parte estar hablando respecto a, no sé, género. Género masculino, femenino. Y a su vez, otro conjunto de datos que yo esté publicando con mi propia entidad, esté en otros conjuntos de datos hablando género, hombre, mujer. Un ejemplo. Entonces, digamos, en ese caso, mantener una consistencia en los datos que, en los conjuntos de datos que ustedes estén publicando. Entonces, precisión, digamos, entre mayor sea el nivel de desagregación que se pueda tener de conjunto de datos, va a ser mucho mejor el aprovechamiento de ese conjunto de datos. Entonces, un ejemplo que les traigo acá. Este es, digamos, un nivel de desagregación que se tiene. Aquí ya, si empiezo yo a hacer agregaciones o por barrio, ¿qué sucede acá? Que perdí la información de sexo. O si lo hago, si hago una agregación por sexo, pues estoy perdiendo la información de barrio. Entonces, entre mayor sea el nivel de desagregación, mucho mejor en los conjuntos de datos. A nivel de portabilidad. Entonces, digamos, los formatos y restricciones para la utilización de datos. No está permitido, digamos, que en el portal esté subiendo PDF, JPG, imágenes, TIFF. Porque digamos que son formatos que no me van a permitir la portabilidad. Y van a ser, son formatos cerrados. Entonces, en este caso, digamos, más adelante se va a hacer énfasis. Pero, digamos, vamos a poder subir archivos planos. TXT separados por algún delimitador. Comunicador, separados por coma, archivos JSON, XML, que se van a poder subir, que realmente son formatos abiertos y que van a permitir posteriormente transformarlo. Hace un momento yo les hablaba acá que digamos que la idea también es que se puedan transformar. Entonces, si uno sube un formato cerrado, va a ser muy difícil poder llegar a transformarlo. Tema de credibilidad. Que la información sea veraz y confiable para los usuarios. Entonces, si uno empieza a ver conjuntos de datos que la entidad esté publicando de este estilo, puede uno empezar a dudar de la credibilidad que tienen los conjuntos de datos que están publicando. Entonces, y vuelvo y les digo, no solamente es a nivel de los conjuntos de datos, también es la información que se va a completar de la metadata al momento de publicarlo. Si realmente describen muy bien ese conjunto de datos, cuál es el alcance, cuál es el propósito. Si definen muy bien el título, para qué, cuándo, cómo. Si definen muy bien la periodicidad con que se actualiza ese conjunto de datos. Si lo mantienen actualizado, ese conjunto de datos, digamos, están generando esa credibilidad del conjunto de datos que ustedes van a llegar a publicar. Comprensibilidad, características que permiten al usuario leer e interpretar los datos. Entonces, en este caso, asociado a lo que hablábamos hace un momento respecto a que los datos posean atributos que puedan ser leídos. Entonces, que el nombre del campo sea claro. Si ese campo va a ser, no sé, fallecido, ya sé que los valores van a ser vivo o muerto. Que si ese campo corresponde a dirección, ya sé que voy a encontrar información respecto a dirección. Al momento que ustedes publiquen, también se publica, se define ese diccionario de datos y que tiene que ser muy claro para que puedan ser comprensibles por quien los va a llegar a utilizar. Acesibilidad, el tema de eficiencia y el tema de recuperabilidad y el tema de disponibilidad, digamos, no voy a entrar mucho en detalle, pero digamos, estos ya cuatro últimos que están acá, los ofrece el portal de datos abiertos. Digamos, a través de ese portal, pues, los interesados en consumir su conjunto de datos o ustedes mismos, si van a consumir el conjunto de datos, lo pueden hacer directamente a través del portal. Hay APIs, herramientas que lo pueden hacer a través de programación directamente. El tema de eficiencia, digamos, el tema de proponer herramientas para análisis, visualización, como la vamos a ver más adelante con mi compañera Marcela. El tema de recuperabilidad, disponibilidad, lo ofrece directamente la plataforma de datos abiertos. Entonces, digamos, este conjunto de criterios es muy, muy importante que lo tengan presente. Como les decía, no solamente incluso al nivel del conjunto de datos, sino durante todo el ciclo de vida del conjunto de datos. Bueno, entonces, aquí rápidamente les quiero mostrar esto de dónde lo saco, esta calidad global de todos los conjuntos de datos, lo saco de la siguiente página. Permítanme, llevo un momento ahí. Entonces, en el portal de datos abiertos, datos.gov.co, tan pronto entran, aparece con, perdón, aparece aquí la pestaña calidad. Si hacemos clic aquí en calidad, volvemos a hacer aquí en calidad de datos. Aquí vamos a encontrar gráficamente cómo están en este momento todos los conjuntos de datos publicados. Cuál es la calidad de todos esos conjuntos publicados, que es la gráfica que les mostré hace un momento. Entonces, si se dan cuenta, el que tenemos que mejorar y tener presente de parte de todos ustedes es el tema de actualidad. No dejar que ese conjunto de datos expire, sino propender a que siempre esté actualizado. Ya los que veíamos hace un momento, el tema de credibilidad, el tema de completitud, el tema de exactitud, el tema de consistencia, portabilidad, digamos ya los demás criterios, pues esas son las calificaciones a nivel global. Aquí pueden ingresar y si quieren verlo ya por las categorías y ustedes ubicarse a ver en sus categorías de los conjuntos de datos que van, que están publicando, van a publicar, pueden entrar acá. Venimos, por ejemplo, deporte y recreación. Entonces, deporte y recreación, cómo se encuentra respecto a los criterios. Miremos el tema de justicia y derecho, cómo se encuentra. El que prima en este momento es de actualidad, por eso es súper, súper importante que lo tengan presente. ¿Qué más podemos ver acá para que lo tengan presente? Por favor, en el portal, en esta primera link, conoce el nuevo proceso de aprobación antes de publicar tus datos. Lo explicarán un poco más adelante, pero digamos aquí lo mismo que yo les acabo de explicar en parte. En la presentación lo van a encontrar, van a encontrar una guía respecto a los estándares de calidad y van a encontrar, esperemos que cargue, y van a encontrar también cómo se encuentran actualmente detallados los conjuntos, los conjuntos de datos de acuerdo a la calificación de esos criterios. Esperemos que cargue aquí, un segundo. Listo. Está un poco de modo, pero ingresemos aquí. Simplemente los quiero invitar a que ingresen, puedan explorar un poco más estas herramientas que se ofrecen a nivel de calidad del dato, y ya vamos a comenzar ya a hacer el taller de Open Refrain. Aquí tengo que interrumpir un momento, Gio, y es que quiero invitarlos a todos a que sigan a Giovanni en vivo, que tratemos de hacerlo los que puedan, por supuesto, para ver si algunos lo logramos de una vez, y de una vez podemos hacerle preguntas a Giovanni en caliente de lo que está sucediendo. ¿Vale? Listo. Perfecto. Gracias, Marcela. Sí, el propósito, como dice Marcela, por favor, hagámoslo. Es muy sencillo. Intentémoslo hacer. Listo. Entonces, básicamente Open Refrain es una herramienta que me permite hacer depuración y limpieza de datos. Para comenzar, vamos a descargar en sus equipos Java. Les voy a compartir este vínculo por el chat. Para que, por favor, lo descarguen. Les compartí Open Refrain y les compartí. Ok, ya les comparto el de Java. Primero, por favor, descarguen el de Java. Listo. Entonces, al momento que descarguen Java, por favor, les va a aparecer esta página. Le dan, por favor, descargar. Yo lo tengo aquí en inglés, pero le pueden dar descargar. Tomémonos un minuto, por favor, para que hagan ese descargue. No lo toma más. Y realizan la instalación. Listo. Mientras lo están descargando, les compartí también la URL de Open Refrain donde lo vamos a descargar. Que viene siendo esta que está acá. Por favor, vaya abriendo de una vez la de Open Refrain. Y vamos a descargar la versión 3.3. Entonces, dependiendo si tienen Windows o Mac, van ingresando la de Windows, por favor. listo, ok. Listo, ok. Vamos a seguir avanzando, digamos, mientras baja Open Refrain. Y no se preocupen, digamos, igual va a estar el video de la presentación, pero sí, súper clave, por favor, que lo vayan haciendo. Si en este momento ya les descargo más rápido que a mí. o si ya lo tienen. Entonces, vamos a abrir acá. Ok. Y también se les va a compartir. Jenny, si por favor me ayudas el archivo para compartirlos a ellos a través del chat. Ya les van a compartir un archivo. Jenny. Ok. Mientras les comparten el archivo, por favor. Continuemos acá, entonces. Entonces, una vez tengan instalado Java y una vez tengan instalado Open Refrain, se les va a compartir un archivo que tiene el siguiente nombre. Se llama infocalidad.ssb. Entonces, se ve. Diego, qué pena te interrumpo. Puedes enviarlo nuevamente por el chat para que Jenny lo pueda compartir. Ok. Perfecto. Un segundo. Gracias. Listo. Gracias. Pongamos. Pongamos este. ahorita en vivo y así podemos ir avanzando en estos retos de máxima velocidad. Listo, ahí les van a corte. Entonces, por favor, los que ya les bajó Java, hagan la instalación de Java. Y OpenRefine. Ya les tuvo que haber descargado también. Para que, por favor, hagan la carga. Entonces, ahí mientras les llega el archivo, vamos a ir avanzando un poco acá. Entonces, si se dan cuenta, la consola de OpenRefine me pedía al principio cuál era el archivo que quería cargar. Ese es el que les van a compartir hace un momento. Él me da una previsualización del archivo como tal donde yo le puedo decir, mire, ese archivo está separado por comas y en este caso me aseguro que el formato que se va a manejar sea UTF-8. Es importantísimo colocarlo acá para que no haya inconvenientes con el formato. Y yo puedo crear el proyecto. Entonces, vamos a crear aquí el proyecto que sea calidad de datos. Y por favor, coloquen el nombre de su entidad en el momento de enviarlo. Y le vamos a dar crear proyecto. Ya en ese paso ¿Yo qué puedo empezar a hacer? Voy a empezar a hacer acá. Yo puedo hacer cambios en mis campos. Entonces, lo primero que hagan, por favor, los que ya puedan instalar Java y OpenRefine, tampoco instalaran OpenRefine. Simplemente se le hace clic en este ícono y les va a cargar en el navegador esa página. Y una vez les envíen el archivo, por favor, lo descargan, lo suben, crean el proyecto como se los acabo de mostrar y podemos empezar aquí a jugar con los campos. Entonces, a nivel de columna, ¿qué puedo llegar a hacer? Yo puedo editar, puedo cambiar los nombres, puedo eliminar una columna, la puedo renombrar. Entonces, en este caso, puedo decirle número de documento. Puedo empezar a jugar y modificarlo. ¿Qué puedo llegar a hacer acá? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo, por ejemplo, zona geográfica y yo quiero hacer que, en este caso, la primera parte de este campo corresponde al departamento y la segunda parte corresponde al municipio. Entonces, yo puedo aquí, voy a ampliar un poco más acá para que veamos. Veamos. Y yo puedo decirle, mire, yo quiero este campo, poder separarlo, poder dividirlo. Entonces, yo puedo dividirlo. ¿Cuál es el separador? Pues nos dimos cuenta que aquí tenemos un separador de guión y yo le puedo decir, este es el separador y le puedo decir aceptar. ¿Qué me hace él? Él me identifica acá y me hace la separación y él me dice, mire, este como tal, aquí hay un concepto muy interesante y es esto que vemos acá es un registro. El registro que tiene esta fecha y tiene una primera parte donde se hizo la separación de este campo, pero yo lo puedo, en este caso, decir, quiero dividir, quiero dividir en columnas, dividir en varias columnas. ¿Cuál es el separador? Volvemos y le decimos el guión. Quiero separarlo máximo dos columnas y yo puedo acá ver que él me va a generar dos columnas adicionales. Muchas veces nos pasa eso. Entonces, un ejemplo que se puede hacer acá, vamos a quitar aquí un segundo, el tema de, un ejemplo que se puede llegar a hacer acá es, si se dan cuenta, aquí tenemos los nombres y los apellidos, los nombres y los apellidos y yo quiero hacer la separación. Vamos a volver aquí a abrir un segundo el archivo. Nuevamente quiero hacer el cargue y quiero acá, voy a separar en primer nombre y segundo nombre. Entonces, los que ya lo instalaron, vamos a hacer el mismo ejercicio para que lo podamos hacer con este campo de nombres. Lo pueden hacer con el de apellidos también y nos envían. Entonces, aquí a nivel de columnas dividir en varias columnas. ¿Cuál es la separación aquí? Un espacio. Entonces, colocamos el espacio acá. ¿En cuántas columnas máximas? En dos. Y le digo, eliminar la columna, no la quiero eliminar para que veamos que él va a generar dos campos adicionales. Entonces, si se dan cuenta, generamos dos columnas adicionales donde nos hizo la separación. Muchas veces nos sucede eso, que nos envían algún campo que podemos separar por algún delimitador. Entonces, aquí recuerden que les mostré hace un momento que podemos cambiar el nombre. Entonces, entramos acá en renombrar y podemos colocar aquí que este sea el primer nombre. Primer nombre. Y este que sea el segundo nombre. Entonces, los invito, los que ya instalaron, pueden hacerlo o con la zona geográfica o con apellidos, el mismo ejercicio. No lo voy a repetir aquí, digamos nuevamente, pero lo pueden hacer y pueden renombrarlo. Segundo nombre. Segundo nombre. ¿Qué más podemos hacer acá? Si se dan cuenta, podemos venir y mirar un ejemplo de facetas. ¿Qué significa facetas? Digamos, muchas veces podemos tener un campo donde se haya diligenciado con diferentes valores el campo, pero corresponden a lo mismo. Entonces, vamos a colocar aquí facetas y vamos a decirles facetas de texto. El que nos dice, mire, ese campo, los valores que tienen son femenino, hombre, masculino, mujer. Tenemos que estandarizarlo. Muchas veces nos puede llegar a suceder eso, podemos decir acá, vamos a dejar masculino, femenino. Entonces, él me dice cuántos registros hay por cada uno de estos valores, rápidamente, lo calcula y yo puedo decirle, mire, vamos a cambiar hombre por masculino y vamos a cambiar mujer por femenino. Femenino. Si se dan cuenta, de manera rápida lo hace. Y tenemos unos blancos, quizás no hay información, pero recuerden que el propósito es no dejar campos en blanco, digo, podemos colocar sin información. Entonces, ¿qué llevamos en este momento? ¿Cómo separar de un mismo campo los valores separados por el delimitador? ¿Y cómo puedo yo a través de facetas en cierto campo identificar cuáles son los valores y poder de una vez reemplazarlos o estandarizarlos? ¿Qué más puedo hacer yo acá que es interesante? Vamos a hacer con este un segundo. Vamos a buscar acá estado del caso. No. Vamos a hacerlo con este de acá. Entonces, vamos a hacer un agrupamiento y digamos, hacemos este, hacemos otro ejemplo y ese sería lo que los invitamos a que hagan a través de ese archivo cuando lo descarguen. Entonces, vamos a hacer aquí un agrupamiento. Entonces, vamos a decirle editar celdas, agrupar y editar. ¿Sí? y esperemos un segundo. Listo. Entonces, ¿qué él hace? Si se dan cuenta, él empieza a identificar acá, escogimos una función metáfora que es similar a sonoramente es similar ese campo o no. Entonces, supongamos que aquí él encontró y dice, mire, esto fonéticamente es similar. Yo puedo hacer la corrección y decirle, mire, para estos valores el valor correcto es S o EPS y le digo reemplácelo y este es el que va a prevalecer. Aquí podemos encontrar un error, es capital salud y simplemente es capital salud EPS. También le digo, por favor, me lo corrige. Compensar EPS, solamente es compensar EPS. No hay otros valores. O le puedo decir es caja de compensación. Bueno, este sí tiene sentido. Puede ser que esté en esos principios o desconocido. Simplemente quiero que aparezca desconocido. ¿Sí? Nueve EPS, solamente nueve EPS y le podemos decir en este caso unir seleccionados y regrupar. El que coge en ese momento ese reemplazo que hicimos ya lo aplica y empieza a identificar o nos muestra el resto que quedó. Entonces, también puede utilizar esos agrupamientos y de acuerdo a las funciones que más adelante en un taller más específico de Opera Refine los revisamos. ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué no ventajas tienen? ¿Cuál es el significado de lo que podemos encontrar acá? Ok. Entonces, por último, digamos, que les quiero mostrar acá es ya cómo yo cierro el proyecto y cómo lo puedo exportar. Entonces, ¿qué ventajas tiene acá? ¿Se acuerdan que lo subimos como un archivo .dssb? El que ustedes van a poder descargar y los invitamos a que hagan este tipo de limpieza. Podemos descargarlo como si fuera un HTML, exportar como un HTML en un mismo Excel. Lo podemos exportar a SQL si es el caso, si esto corresponde a una depuración que estemos haciendo en una base de datos. En este caso, vamos a guardarlo como si fuera un Excel. Ahí ya se descargó, bueno, en equipo. Y aquí lo tendríamos exportable. Eso era lo que les quería presentar de OpenRefine. Muy sencillo, muy práctico en este momento las funcionalidades principales. Los invito a que de una vez cuando puedan hacer uso, pues, bajen el archivo, intenten hacer el manejo de facetas, la separación de las columnas, el reemplazo de campos, en este caso manejamos el de sexo, y que puedan hacer también agrupamientos y lo hicimos en el campo de EAPB para que puedan ver cómo él identifica, en este caso fonéticamente, que escogimos la función que él pueda identificar similares. Muchas gracias y le cedo la palabra a Mauricio. Muchas gracias, ingeniero Giovanni. Muy buena la el pretaller, pues, obviamente, como ustedes ya saben, esto es como un abrebocas de lo que se viene en los talleres siguientes. obviamente, por nivel de madurez y de abordaje, pues, la idea es empezarlos a entrar a ustedes en este mundo en el tema de la calidad de los datos y de la organización de la información con un propósito, ¿no? Entonces, ya más adelante en los talleres veremos temas más avanzados que muy prontamente estaremos enviando las invitaciones. De este ejercicio, pues, obviamente, les pedimos su colaboración para algo, segundo, su colaboración para enviar el ejercicio que acaban de hacer. Esperamos que nos lleguen esos ejercicios para revisarlos, para mirar también de qué manera podemos ayudarlos en todos estos temas de calidad de datos. Bueno, le doy la palabra a la ingeniera Marcela, nos va a hablar sobre los, perdón, al ingeniero publicación de datos, al ingeniero José Manuel. Sí, Mauricio, ingeniero, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a presentar el tema de publicación de datos, ya les comparto la pantalla. Voy a quitar el video también para darle un poquito más de agilidad al equipo. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? El ciclo de vida de los datos propuesto por el Ministerio de Tecnologías de la Información. Aquí con la flechita les estoy indicando en qué, en qué segmento, en qué sector de esta cadena de valor del ciclo de vida de datos estamos. ya el ingeniero Giovanni nos, ya el ingeniero Alirio nos explicó algo de la parte de documentación, aunque ahorita vamos a profundizar también. El ingeniero Giovanni nos ha ayudado con el tema de estructuración y la calidad de los datos. Y aquí lo que vamos a hacer ya es publicar directamente en la plataforma de datos abiertos. No sin antes tener en cuenta pues algunos aspectos importantes. Por ejemplo, ya las personas que tienen experiencia en la publicación saben que hay un proceso de aprobación antes de publicar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros inicialmente exponemos los datos en la plataforma, llenamos toda la metadata asociada a la plataforma y lo enviamos. Inicialmente aparece en modo privado y lo enviamos para que quede en modo público. para poder para poder pasar de un estado al otro hay una etapa intermedia que tiene que ver con la aprobación y este proceso toma aproximadamente tres días hábiles. Algunos de los errores aparte de los errores que ya evidenció el ingeniero Giovanni con la herramienta Open Refine pues ustedes pueden observar en la página hay un proceso de publicación de datos ahí está el proceso y al final de la página están cuáles son los posibles errores que se encuentran allí adicionales a esos errores que están en la página mencionados pues nosotros hemos querido traer este resumen también hay algunos que ya se encuentran allí pero pues es importante que lo tengan en cuenta porque estos son los aspectos que está actualmente validando el Ministerio de Tecnologías de la Información un ejemplo el conjunto solamente tiene una columna con una columna de datos o que el conjunto tiene columnas de solo texto entonces puede que pasen todo el proceso de calidad de datos y de estructuración y normalización de datos pero pues se encuentran algunas otras cosas que que hacen que el dato no pase en la validación para su posterior publicación otro aspecto importante tiene que ver con los metadatos y en la parte de metadatos voy a hacer énfasis en dos uno que tiene que ver con la categoría y otro que tiene que ver con la licencia de publicación es bastante importante que se tenga en cuenta en la categoría no ponerle en lo posible no ponerle no aplica ¿por qué? porque de esta manera pues en la búsqueda de los datos al filtrarlos un usuario que quiera conocer cuál es la categoría pues no va a poder establecer de primera mano en una primera imagen no va a poder saber a qué aplica el conjunto de datos que se está publicando y adicionalmente tengamos en cuenta que hay herramientas de medición externa que son utilizadas por la OCDE que son utilizadas por la OMS por ejemplo opendatabarometer.org es una página que está dedicada a la medición de la publicación de datos y aparte de medir respecto relevantes como la calidad del dato pues también él los categoriza entonces aquí él los categoriza por medio de íconos entonces tenemos sistemas de transporte cierto tenemos el tema de educación el tema ambiental y si esto no está bien categorizado pues lógicamente la medición del país no va a salir de manera correcta en cuanto a las licencias yo le recomiendo que dentro de la guía de publicación de datos abiertos verifiquen el anexo 1 para el ejercicio que nosotros vamos a hacer vamos a tener en cuenta la Creative Commons atribución 4.0 internacional según el anexo pues esta categoría de esta licencia lo que permite es que se mantenga la atribución de la autoría sobre la base de datos fuente u origen del dato ya para hacer el ejercicio entonces vamos a ir al ejercicio en vivo en la página web ingresamos a datos.gov.co yo ya estoy en mi perfil de usuario ustedes cada una de las entidades debe contar con un usuario autorizado para publicar cualquier persona puede ingresar y registrarse en la en la plataforma pero pues obviamente hay varios perfiles de usuario uno de los perfiles es el de edición y publicación de datos otros de los perfiles simplemente permiten la participación de un ciudadano como por ejemplo sugerir bases de datos o set de datos para que sean publicados aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio muy sencillo yo ya tengo un set de datos preparado que lo vamos a ver acá no lo comparto porque pues es un set de datos de ejemplo la idea es que lo hagan ustedes mismos y vamos y siguiendo digamos con la línea de que el ministerio está muy interesado en que las entidades publiquen su catálogo de activos de información pues hemos utilizado la misma estructura como les digo estos son datos de ejemplo no necesariamente son reales pero pues esta estructura básicamente tiene algo así como 38 campos si la idea es que que los llenen y yo ya he preparado tanto los datos como la metadata asociada al set de datos y a cada una de estas columnas adicionalmente he preparado un set de datos con errores y ya miramos como están esos errores y como los muestra la plataforma entonces para crear este es el menú que muestra la plataforma yo puedo crear un conjunto de datos es muy sencillo realmente no se demora o no mucho aquí por por los temas que estamos manejando varias varias conexiones al mismo tiempo pues se demora un poquito pero realmente no el proceso no es nada demorado entonces aquí lo primero que me pregunto es bueno cuál es el nombre del nuevo conjunto de datos como yo les decía yo ya tengo preparada la metadata del del conjunto de datos estos son todos los campos que se deben llenar y pues yo los tengo llenos de manera bastante precisa me está preguntando cuál es el título del conjunto de datos le estamos me está preguntando el nombre entonces le damos el nombre posteriormente yo debo añadir esos datos y lo que hago es arrastrar desde el desde la carpeta directorios en este caso el dato de ejemplo que está acá lo arrastro al navegador y lo pongo encima del panel de archivos la plataforma automáticamente lee ese conjunto de datos categoriza y también conoce cuál es la fila dedicada para el el que el nombrado de cada una de las columnas ya vamos vamos a ver el conjunto de datos acá dentro de la dentro de la grilla y me muestra un reporte donde me dice que se han importado 815 filas no tienen ningún error si o sea no hay ninguna fila con errores por lo tanto el set de datos está está conforme a lo requerido aquí igual nos permite visualizar cuáles son los datos que se están importando quiero ver un dato aquí particularmente ya les muestro no no está había subido un dato con error pero no listo entonces después de que tenemos ya los datos aquí lo que damos es darle clic en hecho y pues lo que vamos a hacer ahora es aquí aparece un botón que me permite publicar el conjunto de datos este conjunto de datos todavía está en borrador es decir yo aquí en este momento ya me puedo salir de este conjunto de datos y ya me quedó registrado este proyecto de publicación de datos pero va a estar en borrador mientras que no se completen los datos el proceso que aquí está requiriendo entonces me dice que debo ingresar todos los metadatos obligatorios los metadatos obligatorios corresponden con la edición de los metadatos asociados al conjunto de datos y la edición de los metadatos asociados a cada columna para esto y en aras de agilizar un poco el tiempo entonces vamos a editar los metadatos yo ya tengo este el título ya lo habíamos ingresado una breve descripción ahora ahorita resaltaremos nuevamente cuál es la metadata que se requiere aunque aquí toda la metadata es importante recordemos que el portal también tiene un buscador el buscador busca el buscador lo que hace es ingresar columna columna a cada uno de estos campos y verificar la información para que un usuario que esté buscando un set de datos pues lo pueda encontrar fácilmente la etiqueta de la fila es la manera en que yo estoy nombrando las filas en este caso es identificación del activo de información o sea cada registro que corresponde pues corresponde a un a una identificación de un activo de información categorías recordemos tratar de siempre indicar cuál es la categoría que estamos estamos incluyendo en este caso es de ciencia tecnología e innovación etiquetas clave entonces aquí yo le voy a poner activos de información mira que ya hay unas 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 palabras clave que ya han sido ingresadas por otros usuarios y la idea no es crear unas nuevas sino utilizar lo que ya existe en el tipo de licenciamiento entonces como ya les había dicho vamos a utilizar esta y aquí pues se pide especial atención también cuando se vayan a proporcionar los datos que sean los datos reales de la organización a la cual pertenecen y que la cuenta de correo que vayan a utilizar sea de una cuenta de correo de una organización en este caso pues de una entidad si tenemos algún link hacia una fuente específica de estos datos pues la incluiremos aunque la idea es que no existan los datos duplicados sino que se pueda reutilizar ese link pero bueno eso ya lo veremos en otro en otro proceso más adelante acá entonces en el link de la fuente yo le puse en este caso estoy usando el link de lo que tiene publicado el ministerio de información en el catálogo de de activos de información y acá en la dirección de correo yo estoy utilizando el mío el de la unión temporal pero recuerden que aquí lo mejor es que sea el de la entidad al cual realmente le estamos publicando los datos este añadir archivos adjuntos es para si tenemos alguna información adicional acerca de la metadata asociada al conjunto de datos en este caso yo no lo voy a llenar y vamos a continuar llenando todo lo que tiene que ver con con la entidad no lo voy a llenar entonces tenemos ministerio ministro de departamento bogotá municipio bogotá municipio bogotá innovación la frecuencia de actualización entonces aquí si debe tener en cuenta cuál es la frecuencia con que ustedes van a actualizar este set de datos para este caso le vamos a dejar tenemos problemas con la comunicación del ingeniero José Manuel si eso parece tenemos problemas con la comunicación del ingeniero José Manuel creo que como ustedes saben estos canales saturados tenemos un momento a ver bueno démosle paso a la ingeniera Marcela Lina Marcela Morales que nos va a explicar un poco más también los temas de comunicar y promover el uso de los datos le prometemos a todos sobre el tema de la publicación de los datos que aún daremos un poco más como ven tenemos un poco de la comunicación se nos cortó la comunicación ya estoy bien o no sé qué pasó aquí con la conexión listo no 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 hay problema José me indica en dónde quedamos por favor listo dale ya están viendo la pantalla ya va listo bueno entonces estamos llegando toda la metadata asociada al set de datos sí 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 Sí, perfecto. Listo, guardamos. Y dejamos clic en el botón Hecho. Digamos que con esto ya podemos hacer la publicación. La idea es también tener o haber editado la columna de metadatos. Entonces, pues digamos que como son 38 columnas, pues la idea no la vamos a hacer con todas, pero sí vamos a editar por lo menos alguna. Recordar la importancia de esto es lo más importante en el proceso. Tener esa descripción acertada y detallada de cada una de esas columnas de datos para que las personas que vayan a hacer uso de esa información, pues lo puedan o puedan realizar. José. Señor. A ver, para darle un poco más de, dado que el tiempo pues ya nos acorta y. Sí, solamente ya. Te parece, te parece si esto lo vamos a ver a abordar de una mejor más, una mejor manera dentro del taller. Te parece. Sí, ya, digamos, solamente lleno estos dos. Hay que llenarlos todos. Guardar. Ok. Y posteriormente, pues ya. Dejamos para que el. El ministerio, pues nos autorice o autorice a las entidades de que puedan. Publicar esos esos datos. Ingeniero José Manuel, confírmame aquí cuánto más o menos dura esa esa autorización de la publicación para que nos cuentes a todos. Ya les había comentado, como les había comentado, son tres días. Lo que demora a dos de tres días el proceso de autorización y ya todos los aspectos relevantes para para poder tener que esa autorización pase de manera pues muy transparente y que no les devuelvan un correo. Diciéndoles cuáles son los 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 problemas. Entonces, miren, cuando yo publico, pasamos de estado privado. Yo lo que quiero es pasarlo a estado público y le digo presentar para aprobación. Esta presentación para aprobación es la que se manda, la que se envía al ministerio y las personas que aprueban esos datos, pues verifican ya todos los aspectos que hayamos revisado. Hasta ahí tenemos la la presentación de lo que tiene que ver con la publicación de datos. Muchas gracias, ingeniero Manuel, pues igual la invitación a todos. Creo que tú abordarás los los talleres más adelante también que tienen mucho que ver con el tema de la publicación. Igual la invitación para todos es hemos estado vendiéndoles algunos instrumentos. Les agradecemos a todos esa colaboración para verificar, pues para validar todos esos aspectos de la información, como como ustedes han estado procesándola. Eso eso pues nos ayuda a nosotros y a ustedes a mejorar un poco más en todos los aspectos de la publicación de los datos y la calidad de los datos en los temas de refinamiento de información. Y en el plan de apertura de datos nuevamente los invitamos a que esos instrumentos que estamos enviándonos, que nos envíen a vuelta de correo a datos arroba autotransformaciondigital.com. Para no darle más al tema, pues damos paso a la ingeniera Lina Marcela Morales, que nos va a hablar sobre cómo comunicar y promover el uso de los datos. Ingeniera Lina Marcela. Gracias, Mauricio. Voy a proyectar mi pantalla. Por favor, me confirman cuando la vean. Uy, me siente calidad de la red. Bueno, esperemos que la puedan ver perfecto. Listo. La idea es usar un ejercicio en vivo de cómo hacer una publicación de una visualización. Aquí quiero invitarlos a todos a que lo hagan conmigo, porque no necesitan hacer ninguna instalación, sino que todo lo hacemos a través de un navegador web. Yo voy a usar el navegador de Chrome, pero pueden utilizar otros, no hay ningún problema. Lo primero que voy a hacer es ingresar a datos.gov.co. Una vez ingrese a datos.gov.co, si pueden escribir ahí en el chat, si ya lo están haciendo, se los agradezco muchísimo y ahí mis compañeros me avisan si ya estamos ingresando. Vamos a ir a la noticia que dice, conoce los datos abiertos del coronavirus COVID-19 en Colombia. Entonces, quiero que todos vayamos a esa noticia. Conoce los datos abiertos del coronavirus COVID-19 en Colombia. Le hacemos clic y vamos a ver esta página. Les doy un minutico para que todos estemos en esta página. ingresamos a datos.gov.co, a la noticia de COVID. Cuando estemos aquí, vamos a buscar esta línea. Casos COVID en Colombia, Instituto Nacional de Salud, que es el conjunto de datos, y lo vamos a picar. O a cliquear, como ustedes le digan. Aquí vamos a esperar un ratico, dependiendo de nuestro internet. Y aquí vamos a ver un conjunto de datos que ya se encuentra publicado y que tiene los casos positivos de COVID-19 en Colombia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la pestañita de visualizar. Entonces, hacemos clic en la pestaña de visualizar. Les va a aparecer esto. Y vamos a hacer clic en pruebe la vista previa de la visualización. Por favor, si pueden avisarme en el chat que ya estamos aquí. No sé si, Mauri, me puedes reportar. Si vamos bien, si nos están diciendo que estamos aquí. Ahí vamos. Las personas ya se están conectando a esta parte. Listo. Perfecto. Entonces, recuerden, si están en el conjunto de datos todavía, arriba hay unas pestañitas. Hay una que se llama visualizar. Le dan clic ahí a visualizar y luego abrir este panel de visualización. Listo. Aquí lo que vamos a hacer es construir este gráfico que les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, a esto vamos a llegar todos en conjunto. Cada uno va a trabajar con su municipio. Y lo que buscamos es que ustedes puedan visualizar cómo están los casos COVID-19 para las gobernaciones en todos sus municipios. Y para los municipios, y aquí voy a hacer un ejemplo con el Rosal. Si aquí está el Rosal, no se preocupe el Rosal, que yo no voy a hacer la publicación. La idea es que lo hagas tú, ¿vale? Si está por aquí, es alcaldía. Entonces, la idea es que si estamos en el Rosal, miremos los municipios aledaños cómo están. ¿Listo? Eso es lo que queremos mostrarle a las personas. Entonces, volviendo aquí, todos estamos aquí. Escríbanle ahí en el chat a mis compañeros. Vamos a seleccionar barras. ¿Listo? Que es el primer tipo de gráfico. Aquí debería aparecer un diagrama de barras con los casos positivos COVID-19 de todas las ciudades. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? A filtrar. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio con Cundinamarca, pero quiero que ustedes lo hagan con su departamento. Vamos a ir acá a Add Filter, que significa agregar filtro. Y vamos a ir a Departamento, Departamento o Distrito. Le vamos a hacer clic. Y lo vamos a seleccionar nuevamente. Y vamos a buscar aquí nuestro departamento. En este caso, para el ejemplo, yo voy a usar Cundinamarca, pero quiero que ustedes busquen el departamento puntual en donde están ustedes, ¿vale? Donde está su municipio o su gobernación, su alcaldía o gobernación. Muy importante darle aquí, Aplicar, para que nos haga el filtro. ¿Qué debería pasar? Ahora solo nos debería mostrar las ciudades que quedan en Cundinamarca. ¿Listo? Ahora, yo quiero filtrar las ciudades que están cerca de mi región, de mi municipio, perdón. Ah, no, primero hagamos el ejercicio con las gobernaciones. Entonces, aquí tenemos la información general. Quiero que todos lo hagan igual. Vamos a ir acá a Agrupar Dimensiones. Y le vamos a decir que lo agrupe por estado. Si ustedes miran, cuando uno ve la barrita larga, uno dice, no, pues estamos graves en el tema de COVID. El estado lo que nos dice es si están en leve, grave, asintomático, etc. Y aquí ya vemos que las barritas más grandes son leve. Entonces, ya uno se altera menos al ver la gráfica, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Esta gráfica no nos deja comparar de una manera sencilla. Vamos a ir aquí abajo a las opciones de Bar Display Options, que significa opciones de visualización de las barras. Lo abrimos y le vamos a poner Stacked, que significa apíleme eso. Entonces, lo que hizo fue pasar de las barritas que estaban separadas para cada uno de los estados a las barritas ya pegadas. Entonces, aquí ya podemos comparar, vemos que Soacha, su barrita está más grande, por supuesto, por la población que maneja. Y ya podemos ver las demás cómo están, viendo aquí en colores cuáles son leves, cuáles son moderados, cuáles son fallecidos, ¿vale? Por favor, confirmenme que todos están aquí. Igual les vamos a dejar el video, pero la verdad me encantaría que podamos lograr hacerlo durante la sesión. Y ahorita tenemos, entonces, nuestro primer gráfico. Aquí, por ejemplo, podemos decirle, no, muéstrame solo el top 10 para ver cómo está el top 10 en mi departamento, sobre todo para las gobernaciones. Y ya tenemos, entonces, la primera versión de nuestro gráfico. Entonces, las gobernaciones quiero que se queden con esta visual. Y los demás municipios quiero que agreguemos un filtro adicional. Y lo vamos a hacer por ciudad. Lo primero que quiero es que ustedes se agreguen dentro del filtro. Voy a hacer un ejemplo con el municipio del Rosal, Cundinamarca. Entonces, el Rosal, según mi entendimiento en el mapa, ustedes están cerca de Facatativá, de Tenjo, de San Francisco, de San Francisco, y de Madrid. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un gráfico en donde no muestro el top 10, sino quiero saber mi municipio cómo está y cómo están los municipios aledaños para ver yo qué estrategias debo hacer cuando esas personas de los municipios aledaños vengan a mí o yo los visite a ellos, nuestros habitantes. Muy importante siempre hacer clic en Aplicar. Y aquí me va a tener ya el filtro específico para el Rosal y los aledaños mostrándome si están en leve, asintomático, fallecido, etc. ¿Listo? Entonces, ya tenemos aquí nuestro gráfico para cada uno de los municipios. Ahora lo que queremos es ya arreglar el título, la descripción. Entonces, vamos a ir aquí a Presentación, que es una gótica. Y en la gótica vamos a poner un título. Entonces, un título adecuado puede ser casos positivos, COVID-19, en el Rosal, Cundinamarca, ¿cierto? Y alrededores, porque yo estoy tomando el Rosal y sus alrededores. Entonces, aquí ustedes tienen que cambiar simplemente el nombre de su municipio y el nombre de su departamento y el resto del título les aplica perfecto, ¿vale? ¿Cuál es la descripción? Aquí la idea es decirle al usuario qué es esto. Entonces, son casos positivos de COVID-19 en el municipio de El Rosal, Cundinamarca y en los municipios aledaños. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, decir qué es esto. Entonces, incluimos la información del estado de los casos. Y podemos poner entre paréntesis cuáles son. ¿Sí? Entonces, en este caso es leve, es moderado, es asintomático, perdón, fallecido y grave. Sería como grave y fallecido. ¿Listo? Teniendo la descripción, podemos aquí revisar los colores. Entonces, aquí están en azulitos, pero de pronto si queremos mostrar algo muy agresivo podemos ir a los rojos o este también que tiene unos colores un poco más fuertes. El siguiente son los labels, que es lo que aparece en los nombres de los municipios. Puede que algunos municipios tengan unos nombres muy largos. Aquí podemos usar grab text y no los agrupa. Aquí en el ejemplo, pues, no hay ninguno grandote, pero eso es lo que debería pasar. Podemos mostrar los valores. Entonces, yo quiero que me muestre los valores. Así yo, porque claro, gráficamente, pues, uno se hace una idea, pero ya con los valores uno sabe exactamente quiénes están en cada uno. Y aquí en el último, que son los ejes, son los títulos de los ejes como tal. Entonces, aquí los ejes son mis municipios. Y tenemos los número de casos COVID. Lo que buscamos aquí es que este gráfico sea muy claro. O sea, si ustedes se ponen a pensar al comienzo, lo hubiéramos podido mandar así. Pero miren ya cómo está enriquecido nuestro gráfico. Listo. Con esto ya tendríamos el gráfico listo para publicación. Aquí los invito a ir al último, que son las leyendas. Las leyendas, ya les cuento qué es. Es esto. Estas son las leyendas. Mi recomendación es que las muestren, porque así la persona, pues, no tiene como que hacer esto. Sí, es más difícil para la persona, es más fácil que ustedes les muestren la leyenda. Y aquí la idea es, en estos momentos estamos mostrando el número de casos de COVID. Puede que algún municipio tenga solo un caso. Entonces, cuando ustedes se paren encima, va a aparecer que tiene un caso. Por eso hablan de singular y plural. Entonces, aquí lo que manejamos es caso y en plural, caso. Y eso es. Este es nuestro gráfico. Espero lo hayamos logrado. Si no llegaron hasta aquí durante la sesión, les vamos a dejar el video para que ustedes lo repliquen. Porque la idea es que los que nunca han publicado un dato abierto lo hagan con COVID. Digamos que esta es una temática que ahorita es muy importante para los habitantes. Y que las personas del Rosal sepan que hay 130 y que en sus aleaños hay estos y que son leves es algo muy importante para ellos. Entonces, aquí como ya terminamos, le vamos a dar guardar draft, que significa guardar borrador. Nos va a pedir un nombre de la visualización. Aquí les recomiendo el mismo que puse ahorita, caso positivos COVID-19 en el Rosal, Cundinamarca y alrededores o municipios aledaños, como ustedes prefieran. Le damos guardar. Esto nos va a llevar a un panel donde queda como un borrador. Aquí todavía no hemos publicado. Y aquí, pues, nuevamente lo podemos editar. Lo podemos revisar nuevamente. Aquí nos aparecen los datos. Y aquí lo que hay que hacer es clic en publicar. Yo no lo voy a hacer porque no quiero quitar la oportunidad a el Rosal, Cundinamarca. Pero la idea es que ustedes le den publicar y es el mismo ejercicio que les mostró José, José Manuel. Les aparece, si lo quieren privado o público, por favor, público y publicar. Y se fue nuestro primer gráfico. Listo. Quería mostrarles también que si ustedes no quieren hacer los gráficos necesariamente aquí, lo pueden hacer afuera. Entonces, vamos a consultar alguno de los gráficos que ya existen. Podemos ir a Usos. Entonces, Visualiza. Aquí ya aparecen varias visualizaciones que ya existen. Está un poquito lento, pero bueno, tengámosle paciencia. Les voy a mostrar cómo pueden sacar el código para embeber su gráfico. Igual lo pueden hacer desde acá también. Aquí le pueden dar aquí en el share. Y aquí les aparece el código. Entonces, ustedes pegan este código en su página web. Si ustedes tienen su página web en un HTML, se llevan este código. Si tienen Wordpress u otro sistema provisto por Mintic, por Mintic, les pueden decir que, por favor, les ayuden a insertar este iFrame, que lo que hace es insertarles un cuadrito con la visualización. Adicionalmente, ustedes pueden descargar los datos. Aquí me he metido donde no era. Ya les muestro. Pueden ir nuevamente a los datos de COVID. Y aquí lo que ustedes pueden hacer es exportar. Entonces, ustedes pueden exportar estos datos en cualquiera de estos formatos que ustedes ven aquí. Entonces, si ustedes usan Power BI o QuickSight o Tableau o su mismo Excel que quieren usar para hacer unos gráficos, pueden descargarlos en estos formatos. Y también pueden explorar estos APIs. Odata, por ejemplo, nos permite conectarnos, por ejemplo, a Power BI en tiempo real. Entonces, si hay un cambio en los datos, las visualizaciones que ustedes hagan y que estén conectadas se van a actualizar. Y también tiene un API para que también lo puedan explorar. Ya aquí hay que programar para los que estamos más avanzados. Podemos desarrollar APIs y conectarnos directamente a los datos. Y no solamente crear visualizaciones, sino aplicaciones o usar esa información para otros sistemas de información. Eso es, entonces, visualización. Y les agradezco a los que hayan logrado publicar. Y si no, pueden volver a ver el video e igual nos veremos en la siguiente sesión de visualización. Muchas gracias, Ingeniera Marcela, por esa intervención. Ojalá haya claridad sobre todos los aspectos que se tocaron. Igualmente, también nuevamente los invitamos a enviarnos esos ejercicios. Si los alcanzaron a hacer, los que no nos alcanzaron, pues, tranquilos, vamos a abordarlos nuevamente en los próximos talleres para ir mirando un poco más. Ustedes ya saben que los temas del tiempo acá, pues, son un inconveniente. Entonces, pues, tenemos que, digamos, seguirnos al tiempo. Envíenos, por favor, toda esa información a datos.tetransformaciondigital.com. Trataremos de ayudarlos de la mejor manera en todos estos ejercicios que se van a hacer ahorita, más adelante con los próximos talleres. Entonces, en nuestros próximos pasos, en nuestros próximos talleres, entonces, estaremos viendo, aquí les muestro, los talleres del plan de apertura de datos. Es un tema ya puntual. Nos vamos a utilizar todo el tiempo necesario solamente para ese taller del plan de apertura de datos, lo que comentaba el ingeniero Alirio. Vamos a abordar ese plan de apertura de datos para la Amazonía, Caribe Central, Eje Cafetero, Antioquia, Llanos Orientales, Pacífico y Santanderes. También así, pues, esperen también el taller solamente dedicado a los temas de Open Refine. Como les decimos, este taller es un abrebocas para lo que se viene. Pues, obviamente, allá vamos a abordar temas más, digamos, de un más alto nivel. También vamos a ver los temas de publicación de datos abiertos. Por el tiempo, pues, el ingeniero José Manuel iba a comentar muchas cosas más que hay que tener en cuenta sobre el tema de la publicación de datos abiertos y algunos tips, pero, pues, sin embargo, el tiempo no nos da. Y, así mismo, los temas de taller de visualización de datos abiertos, que es lo que la ingeniera Marcela, pues, nos ha mostrado en esta última sesión del taller del día de hoy. Nuevamente, los invitamos a que envíen esa información, nos envíen esa información a esta dirección de correo. La idea es que nosotros estemos muy atentos en todo lo que ustedes están haciendo, en todos los temas relacionados a datos e información, a esos temas de toma de decisiones basadas en datos. Esperamos guiarnos a ustedes en toda esta transición del taller y no es más por decirle, les agradezco a los ingenieros si pueden prender la cámara. Yo creería que ya estamos ya finalizando. Los ingenieros, como nuevamente les decimos, aquí estamos nosotros prestos para ayudarlos nuevamente en esta ruta que estamos tratando de hacer con el Ministerio de la Autotransformación Digital, con el apoyo de los ingenieros que ustedes ven acá. Los esperamos en los próximos talleres, estaremos enviándoles las invitaciones muy pronto. Trataremos de enviarlos los contenidos para que ustedes sepan más o menos, ya estén muy preparados a los temas que vamos a abordar. Les doy una palabra a los ingenieros si quieren decir algo más al respecto del taller y o lo que se viene. Sí, gracias Mauricio. A todos agradecerles la asistencia en el día de hoy. Y la verdad que para nosotros es un honor poder ser partícipes de ese desarrollo de transformación digital para todo el país. Pueden contar con el grupo de arquitectura de información y analítica de datos para lo que necesiten de este tema. No se les olvide, por favor, enviarnos el Word y el Excel, que es el primer paso para aperturar datos. Y con eso empezar ya con esta magnífica labor que ustedes van a desarrollar, que va en beneficio de la comunidad y del país. Muchas gracias. Marcela Giovanni, no sé si... Gracias, ingeniero Alivio. Marcela Giovanni, no sé si van a decir algo más. Marcela, adelante. Muchas gracias, damas. Uy, caballero Giovanni. Bueno, no, agradecerles a todos por su asistencia, por estar hasta esta hora. Aquí traté de responder la mayor cantidad de preguntas que nos hicieron en el chat. Las que no alcanzamos, las vamos a consolidar en un Excel para que las tengan también. La idea es que nos envíen lo que tengan. Si ustedes ya cuentan con un plan de apertura de datos, envíenlo ya al correo datos arroba uttransformacondigital.com. Aquí les dejamos. Igual les enviamos también un formulario para que suban sus evidencias. Pero si ven que es muy complicado, no se preocupen. Segundo, usen la herramienta Open Refine. Vuelvan a ver el video que Giovanni les explicó paso a paso. Traten de hacerlo con calma. No tenían que hacerlo acá a la carrera. Tranquilos, tómense su tiempo. Descarguen la herramienta. Y envíenos el video o la foto usando la herramienta. Y si tienen alguna inquietud, nuevamente nos pueden escribir al correo. Tercero, publicación de datos. Si logramos publicar datos abiertos o si publicaron el mes pasado, avísennos. Envíennos el enlace para que nosotros podamos enterarnos y podamos ayudarlos y retroalimentarlos. Y cuarto, si lograron hacer la visualización de hoy, me harían muy feliz. De hecho, me escribieron los que son municipios no COVID. Y claro, hay municipios que no tienen casos, que es una maravilla. Ahí la recomendación es que hagamos el gráfico de los lugares aledaños a mi municipio para yo saber, listo, yo soy no COVID. Pero veo que los de alrededor están de pronto teniendo una tendencia creciente. Entonces, ¿qué estrategias puedo tener? Entonces, las cuatro evidencias las esperamos en el correo. Si tienen inquietudes, tampoco duden en escribirnos. No podemos atenderlos uno a uno. Trataremos de hacerlo durante estas sesiones masivas. Y la idea es que hagamos cuatro talleres. Uno detallado de plan de apertura de datos, otro detallado de OpenRefine, otro de publicación y otro de visualización. Pero si pueden ir avanzando desde antes, se los agradecemos mucho para también cumplir los retos de máxima velocidad. Bueno, creo que Marcela ya ha hecho muy bien la invitación. Estoy viendo que están llegando al correo ya evidencias del taller. Están viendo los planes de datos. Chévere, muy chévere. Están llegando. Y también vi en el chat preguntas al respecto de dónde encontrarán los archivos. Ahí les compartimos la URL en Google Drive donde está el archivo para que puedan hacer el taller de OpenRefine. Y tengan las otras plantillas también para que las hagan. Y bienvenidos para que nos envíen toda esa evidencia. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a todos. Por favor, no se les olvide llenar la asistencia. Sí, es muy importante la asistencia porque allí les enviamos la información de los siguientes talleres para que puedan estar también. Gracias. 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 Gracias.